A ver, María, mira para allá. Mando a Viroldo a picar el lechón, mira para allá. En pedazos gigantes. La gente que está... Ahí, pedazos pequeños, ahí. A ver, María, por Dios. Mueve esto para acá, ¿eh? Viroldo, ¿cómo va esa limpieza de la nevera? Va bien, va bien. Ah, va bien. Hay un problema. Limpia eso bien limpiecito. ¿Qué hay problema? Hay un problema. ¿Se dañó la nevera? Algo peor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Creo que el fruponche está fermentado. ¿Cómo se va a fermentar si eso es nuevo, ese galón? Para mí, está fermentado. Eso no está fermentado, Viroldo. Olvídate de eso. Mira, eso está bueno. Está fermentado, beñol. Muchachos, si eso me lo trajeron en estos días. Eso está bueno y la temperatura está buena, mira. Eso está... Está fermentado. ¿Cómo uno va a saber que está fermentado? Fácil. ¿Cómo? Ajá. Mira los al piso. Esos chismosos que están viendo todo ahí. Dicen que unos empuerzos. Yo lo pruebo. ¿Qué vas a probar tú? Aquí pruebo yo las cosas. Pues no hay que probar, pruebo yo. Dame a probarlo a mí. Usted no prueba nada aquí. Si tengo que probarlo, lo pruebo yo. Y te voy a decir una cosa. Si vas el día, este viernes que viene ahora, este viernes 29, para Bellas Artes de Santurce, con esa poca vergüenza te voto del teatro para afuera. Te voto para afuera. Sí. Eso tú vas a hacer. Eso voy a hacer. Después que yo llego aquí como dos meses diciendo que vamos a estar el 29 de noviembre en el centro de Bellas Artes, me vas a votar. Pues sí. Después que yo dije que para boletos 7925 mil, me vas a votar. Pues sí. Ah, después que pueden, que yo dije que pueden accesar tcpr.com, me vas a votar. Sí, también. Mire, señor. ¿Qué? Contigo no se puede bregar. Ah, conmigo no se puede bregar. Eso lo pruebo yo, no lo pruebo usted. Ah, entonces no quiere que yo vaya a vayasarte porque voy a probar fruit ponches. Pues no. Ah, no puede probar fruit ponches. No puede probar fruit ponches. ¿Qué es el que pruebo aquí? Aquí yo. El probador. Eres una rata. Cállate. Mira, mira, mira. Mira, Viroldo, doña Cita, cruzando la calle. Viene para acá. Ven acá, ven acá. Tú sabes una cosa, ¿verdad? Sabes que los otros días vino y pensó que esto era una parada de guagua. Estuvo sentada ahí como dos horas esperando la guagua. Ah, sí. Bendito. Como ella está así. Pero bendito, tío Maneco. Ay, a ti todo te da pena. Si te da pena, dale, dale. ¿Qué? Dale, dale. ¿Qué? Dale, dale comida. Dale, 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 dale copa. Ah, si te da pena. A mí no me da pena. Los otros días vino y dice que esto era en la oficina de un dentista. Ahí se sentó. Bendito, tío Maneco. ¿Te da pena? Sí. ¿Y Modesto te da pena? También me da pena. Me da pena, Modesto también. Me da pena. Si viene a decir algo, vamos a seguirle la corriente. ¿Está bien? Ay, 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 ay. A ver si estoy bien porque tengo que encontrarlo. Ay, Dios mío, ¿pero por dónde estará un rótulo o algo de esos que coñan que yo no... Ay, pero cada día esto es más cegada, me caso en nada. Ay. Aquí no hay nadie, eh. Sí, sí, aquí estamos. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Ay, espérese. Yo estoy buscando un laboratorio. ¿Un qué? Laboratorio. ¿Un laboratorio? Sí, laboratorio. ¿Qué pasa? Ah, porque llegó al sitio indicado. Este es el laboratorio. Ay, qué bueno. Al fin un día yo encontré lo que necesitaba. Este es el laboratorio. Ok, está bien. ¿Y qué hacen ustedes aquí? Ah, bueno, este... Estamos, estamos... Estamos... Estamos examinando unas muestras ahí atrás. ¿Verdad? 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 Este es el técnico. Este es el técnico. Sí, el técnico. Pues mira, vaya, se ha trabajado. Vente. Vente, vamos a examinar las pruebas. Venga, venga para acá. Venga para acá. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Vamos a examinar las pruebas. Ay, Dios, pues váyase. Ay, Dios, ¿y dónde guardarán ellos para poner las pruebas? Ah, yo no lo veo nada. A ver... Ay, ¿será esto? Espérate. A ver... Ay, sí, debe ser esto porque eso está bien. Espérate. Ajá. Esa, mi bebé. Ay, qué otro trabajo cuesta esto. Ay, ya. Estas son mis orejitos. Sí, poquito, poquito. A ver si dónde... Ah, ah. Y se bota. Ay, yo lo veo bien. Ah, ya. Me guardo este vasito que es el que yo hice para tomar refresco. Y además de eso, esta es mi casa. Ah. Eso, tío. Ya, ya. ¿Qué? ¿Qué piensa hacer? ¿Qué piensa hacer? Yo pienso que quedarme aquí un rato. ¿Pero se va a quedar un rato? Sí, si yo... Mire, yo no tengo nada que hacer en mi casa. Ajá. Así que si yo me caigo aquí, a donde puedo. A ver. Estoy bien. Ayúdala, bendito. ¿Te ayude qué? A señora bendito. ¿Qué se siente ella? Ayúdala tú. No, 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 no. Ayúdala. Ayúdala. Ayúdala, sí. Dame la masata. Ay, eso estaba bueno, déjalo. Eso estaba bueno, déjalo. Mire, doña Chica. Es un niño, es un nene. Ah, bueno. Lo perdono. Ayúdala. 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 Mira, Viroldo. ¿Qué? Espera que yo pruebe esto, espérate. Viroldo. ¿Qué tú vas a hacer? Vamos a ver si... Vamos a ver si tú estás fermentado. Déjame ver. ¿Quieres probar? Déjame probarlo a mí. Ya. No. No. 1945. No, no. Márdenos. Álvaro. Cárcala, cálcala. Vájame, Viroldo, ¿tú estás bañado de verdad? Déjame probar. No, no vas a probar nada. Viral, tú sabes antibiótico. Está fermentado. ¿Será que sí? Yo te lo dije, déjame probar. Ay, no sea mi suerte. Déjame probar. Espérate un momento. Buenas. Hola. Buenas, buenas. Ay, no se preocupe, todo muy bien. Buenas a todos. Es que ahí está. Doña Zika. Ajá. Doña Zika, ¿cómo está usted? Porque usted cruzó así la calle. Si yo lo estoy esperando para que me entregue la muestra de orina. ¿Qué muestra? Yo estoy aquí en el laboratorio. Ya yo entrego la muestra ahí. ¿Dónde usted la entregó? Si usted cruzó la calle y pasó el laboratorio. Que el laboratorio este me lo dijo aquel. Y además yo lo he hecho en el candungo que hay ahí. No, no. Usted está en una lechonera. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué digo yo? ¿Dónde usted lo echó? En un candungo que hay por ahí. Fue grandísimo. Y yo lo he hecho todo, mire. La muestra completita. Con la coletita. No creo nada. Ay, completita la he hecho en el... Sí. Ay, pero Doña Zika, yo no puedo creer que... ¿Qué? Yo sabía que el chabón alcolado no era, no era, no era normal. No. ¡Pónganlo para mate tú! ¡Tú lo me dejaste! ¿Qué le están haciendo a la vida? ¿Para qué le están haciendo eso? Bueno, son pruebas de rutina, su chequeo anual y unas metritas de orina. Ah. Venga, ¿y si hay que hospitalizarla? ¿Qué hay que hacer? No, pero hospitalizarla, ¿para qué? ¿Para qué? ¡No, no, no! ¡Piro! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!